El significado de las palabras Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Kike Bravo, este es el significado de las palabras para hoy Aquí en el PBO, a través de Willax y de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe Significado ahora de la palabra Pachanga ¿Qué significa Pachanga? En primera sección, danza originaria de Cuba Pachanga también es en términos coloquiales Alboroto, fiesta, diversión, bulliciosa Pachanga también es en términos coloquiales, dice la RAE En otra sección, como les digo Partido informal de fútbol, baloncesto u otros deportes Nosotros lo conocemos como Pichanga, ¿no es cierto? Será para otra oportunidad esa palabra Pachanga también es en términos coloquiales En Argentina, Cuba, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Uruguay Fiesta popular o familiar, generalmente con baile ¿Qué significa Cachanga? Cachanga no está en el diccionario de la Real Academia Cachanga está en el diccionario de americanismos Palabras que se usan en nivel americano ¿Qué significa? En Perú, dice el diccionario de americanismo Cachanga es una tortilla hecha de harina con agua nada más No lleva sal ni nada, se extiende de una manera grande Y se fría en aceite bien caliente Generalmente se come con café bien pasado Y caliente en época invernal ¿Qué significa entonces Puchungo? A solicitud de Philip Butters No está en el diccionario de la Real Academia Y si está en el diccionario de americanismos también Puchungo En Colombia, Cuba, Venezuela, Puerto Rico y Perú Es una expresión de cariño y ternura Se usa con frecuencia en diminutivo Puchunguito o Puchunguita Pero también en Venezuela Es una forma despectiva para llamar a un hombre afeminado De dudosa orientación sexual Controversial de todas maneras esta definición de Puchungo Puchungo también es en Venezuela en términos coloquiales Lelo, tonto, de poca inteligencia Y en Honduras Puchungo es un guiso comidita casera Con los ingredientes o sabores de cada hogar Con una dosis extra de cariño Dice el diccionario de americanismos Normalmente se usa para alimentar a los niñitos pequeños O personas con poco apetito Puchungo también es en México Específicamente Una persona que se parece a un chango O sea, a un mono Así es como nos lo relata el diccionario de americanismos En UPAN sabemos que la tienes clara Tus hijos también Por eso atrévete a ir más allá Y acompáñanos a tomar una mejor decisión para su futuro Que tus hijos postulen a través de una entrevista En la universidad privada peruano-alemana Y podrán acceder a media beca para sus 5 años de carrera Imagínese usted Solo tiene que ingresar a www.upal.edu.op Continuamos con este controversial significado de las palabras Significado ahora de pañuelo Pañuelo es pedazo de tela pequeño Generalmente cuadrado Que sirve para limpiarse la nariz o el sudor Y para otras cosas Pañuelo también es trozo de tela Por lo general cuadrado y mayor que el pañuelo De bolsillo Usado para abrigarse O como accesorio en la indumentaria femenina y masculina ¿Qué significa entonces chalina? Con CH por supuesto Con CH Chalina Corbata de caídas largas que usan los hombres y las mujeres Chalina también es un término americano Dice la RAE Chal estrecho ¿Qué cosa es chal entonces? Chal, así como suena, con L al final Paño de cedo, lana mucho más largo que ancho Y que, puesto en los hombros, sirve como abrigo o adorno Entonces viene el significado de pashmina Que no está en el diccionario de la Real Academia Está en el diccionario también de americanismos Pashmina es un accesorio para cubrir el cabello y abrigarse Elaborado con cachemir Es lo mismo que el chal o pañolón de colores Pañoleta grande tejidas en cachemir Accesorio que utilizan las mujeres para tapar el cabello Tejido con lana de cachemir Yo no entendía yo que la pashmina era para el cabello Yo no entendía que era como un chal Pero bueno, eso es lo que se usa en América Latina ¿Qué les parece? Este fue el significado de las palabras Deje sus comentarios y comparte este video si les gustó Chao El significado de las palabras El significado de las palabras